Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de español en Verbling. Bien, buenas tardes desde España, cuando son las 4 de la tarde del día 5 de junio del año 2013. Hoy es el día del medio ambiente y aquí en España el día está nublado, pero no hace mucho frío. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para el resto del planeta que nos está viendo y daros la bienvenida a otra nueva clase de aquí en Verbling. Hoy vamos a hacer un repaso general de gramática. Haremos ejercicios de presente, de pretérito perfecto, de pretérito imperfecto, de pretérito indefinido. Con ejercicios iremos viendo un repaso general a la gramática que ya hemos visto. El nivel de esta clase es de nivel intermedio, pero aquellos que tengan un nivel más alto también son bienvenidos porque les va a servir de repaso. Bien, hoy, como os digo, veremos un repaso de la gramática. Vamos a trabajar con ejercicios en los cuales vosotros tenéis que ir rellenando las soluciones. Vamos a ver un texto y tenemos que escribir la forma correcta de los verbos. Luego veremos una clasificación, veremos qué textos pueden ser regulares o irregulares. En tercer lugar, haremos otro ejercicio de completar verbos de forma correcta. En cuarto lugar, hablaremos de cuáles son más correctos, un pretérito perfecto o un indefinido, depende de la situación. Y en eso va a consistir la clase. Bien, todavía no tenemos a nadie en clase, así que espero que os animéis y que accedáis a la clase. Bueno, como os decía, antes de empezar la clase, hoy es el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, como todos sabéis, es un día en el cual se supone que hay que tener conciencia de cómo cuidar nuestro planeta. Bueno, pues a pesar de que vamos generando más y más suciedad, cada uno de nosotros, como individuo, tiene que aportar su granito de arena. Es una expresión española, todo el mundo aporta un grano de arena. ¿Vale? Quiere decir que cada uno con su pequeña acción, lo que hace es favorecer el medio ambiente. Bueno, pues después de esta charla introductiva, voy a saludar a Rock. ¿Cómo estás, Rock? Estoy bien, pero tengo problemas con mi... voy a... por repararme. ¿Con tú, perdón? ¿Repite? Con mi... ¿Micrófono? ¿Micrófono? Micrófono. ¿Oreja es esto, Rock? ¿Esto es el micrófono? Pero, ¿y esto es el micrófono? Pues, yo te oigo... Yo te oigo, Rock. Sí, perfecto. Perfectamente. Entonces, voy a arreglar eso. Vale. Yo te oigo muy bien. Rock, recuérdame, recuérdame de dónde eres que no me acuerdo. Soy de Canadá, de la provincia de Quebec. Ajá. Hablo francés, hablo inglés un poquito. Ajá. Porque en Quebec el inglés no es obligatorio, ¿verdad? En Quebec... Oh... ¿Cómo es eso? Explícame. En Quebec hay la... Con mi trabajo no fui necesario, pero es mejor hablar inglés cuando tú vives en Quebec. A ver, en mi trabajo no era necesario. No era necesario. No fue, no se puede decir, no era, ¿eh? Del Velocerf, vale. Ok. No era necesario. Es la razón por qué no hablo inglés muy bien. Vale. Pero algo hablas un poquito... Yo quiero aprender... ¿Qué? Que hablas un poquito de inglés, ¿verdad? Sí, sí, un poquito. Solo para... Para el día a día, ¿verdad? Sí. Bien. Rod, entonces, hablas francés de forma nativa, y luego inglés y español también. Sí, español, porque viajo mucho y me gusta hablar con todo el mundo que puedo encontrar. Entonces, es la razón por qué quiero hablar español muy bien. ¿Y qué hablas mejor, español o inglés? Español. Español, muy bien. Pues, sí. Tienes acento de Latinoamérica, ¿verdad? De Latinoamérica en general, de México o de Colombia. ¿Tienes acento un poquito? ¿Qué? Sí, o no lo sé. O es una mezcla, porque como es francés, es una mezcla un poco... es curioso tu acento. No, está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pero hablas muy bien español, ¿eh, Rock? No lo sé. Lo sé que hablo, pero hace muchas faltas. Hago muchas faltas. O cometo. Hago. Hago. Hago o cometo. A ver. Cometo. Oh, cometo. Cometo. Cometer. Cometer es más exacto. Hago, está bien. Bien, pero cometo es más exacto. Ok, cometo con muchas faltas. Cometo con muchas faltas. Muy bien. Pues también vamos a saludar a Doug. Doc. Hola, Doug. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, es un día grande aquí. Hola, Rock. ¿Dónde es un día grande? Cuéntanos a mí y a Rock. Soy de St. Louis, Missouri, en el medio de los Estados Unidos. Sí. Muy bien. ¿Y por qué dices que es un día grande? Porque hace sol y las aves cantan. Ah, vale. Y los pájaros cantan, las aves cantan. Vale. Sí. Un día grande, mejor es un... Haz un día bonito. Haz un buen día. Mejor. Sí, sí. Porque... No, haz un... Un grande día. Cuando decimos en España que es un gran día, es, por ejemplo, el día de tu boda, o... Ah, sí. Por ejemplo, el día que termines la universidad. Es un día grande. ¿Vale? Un día especial. Vale, vale. Pero si te refieres a un día, buen día con sol, se dice, hace un buen día. Hoy es un buen día. Sí, sí. ¿Vale? Día grande, dog, se refiere a eso, muy especial. Pues, no sé, tu boda, o ha nacido tu hijo, o tienes un nuevo trabajo. Es un día grande, ¿vale? Un día especial. Sí, sí. ¿Vale? Entonces tienes que decir que hoy es un día estupendo. Hoy hace un buen día. ¿Vale? La temperatura es buena, hace sol, ¿verdad? Los pájaros cantan. Sí, sí. Vale, es mejor decir los pájaros, es más formal. Porque si dices las aves, parece un documental. Un documental, no sé, un documental. Documentary. Documentary. Sí, sí, sí. Si dices las aves, es más muy técnico. Es mejor decir los pájaros cantan, es más... Muy bien. Estupendo, me alegro de que empieces bien el día. ¿Qué hora es allí, dog? ¿Qué hora es? Son las nueve y diez. Bien, pues bienvenido, dog. ¿Es tu primera clase? ¿Es tu primera clase? No, tenemos una clase hace tres semanas. Tuvimos, tuvimos. Tuvimos. Sí. Tuvimos una clase. Sí, gracias a clase. Para eso estoy yo, para ayudaros con la gramática, con la pronunciación, ¿de acuerdo? Vale, pues bienvenido, dog. Y damos también la bienvenida a Liz. Hola, Liz. Hola a todos. Hola, Carlos. Hola. Hola a todos, exactamente. Hola, Liz. Liz. Liz, preséntate a tus compañeros. Me llamo Alice, soy de Eslovaquia. Eslovaquia se encuentra en el centro de Europa. Tiene cinco millones de habitantes. Cinco millones de habitantes, muy bien. De habitantes, sí. Así que es un país muy pequeño, pero muy bonito. Ah, muy bien. Eres la embajadora. Pareces la embajadora de... Sí. Perfecto. Oye, pues bienvenida a Liz. Y hoy vamos a hacer unos ejercicios de gramática, chicos. Sí. Vale. ¿Tenéis el enlace? No. El enlace está en el chat. Lo he puesto en el chat. Ah, ok. En el chat. Lo voy a poner también en el otro chat, por si acaso. Mi chat no funciona ahora, un momento. Vale. Mi chat no funciona. Se dice, mi chat no funciona. No, lo tengo ahora. Vale. Vale. Entonces, cuando lo tengáis, lo abrimos, ¿vale? Y nos encontraremos con cuatro páginas, ¿lo veis, verdad? De la unidad 1. Sí. Este es un texto. Os digo, el libro este, que estoy... Yo uso varios libros, ¿vale? Yo tengo muchos libros de lengua. Y este es para nivel B1. Ok. Intermedio bajo, ¿vale? Intermedio, pero también... Intermedio normal, ¿vale? Intermedio. Que creo que es el nivel que tenéis, ¿verdad? Creo. Sí. Más o menos, más o menos. Bien. Sí, sí. Porque, para aprender un idioma, hacen falta tres cosas. Primero, un profesor. Sí. Es muy importante. Muy importante. Segundo, un buen libro. Sí. Y tercero, unos buenos estudiantes. No hace falta más. No hace falta más. No hace falta más. ¿Cómo? Tratamos. Intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos, ¿verdad? Lo intentáis. No, lo hacéis muy bien. Es muy importante la actitud del alumno. Si el alumno tiene muchas ganas, es más fácil aprender un idioma. ¿Vale? Bien, pues vamos con el tema directamente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar sin retraso. Y vamos con la primera página. La voy a poner en el chatbox. Un segundito. En el screen... Perdón, en el chatbox, no en el screen share. Vamos a ver, un momentito. Y lo voy a empezar a leer. ¿Lo veis? Sí. Vale, se ve bien. Lo hago más grande. Un momento. Oh, yo voy... Oh, oh. Un poco, perfecto. A ver, un poquito, pero se sale de pantalla. A ver, 180. 180 de tamaño. 180. Vale. Yo creo... Dime, perdón. Posible, posible. O un poquito. Bien, está bien. Está bien. Está bien. Sí. Vale, de todas maneras, mi consejo es que lo descarguéis. A ver, mi consejo es que lo descarguéis y vayáis tomando notas, como en el colegio. Aparte de mi explicación, ¿vale? Entonces, voy a empezar a leer, como el primero que ha entrado ha sido Rock, ¿vale? Vas a empezar a leer, ¿eh? Vas a empezar a leer. Lee, de acuerdo. Lee el siguiente texto y escribí los verbos en presente. La Juventud Española. La Juventud... Vale. Española. Juventud Española. Entonces, vais a leer cada uno un párrafo, ¿vale? Y vais a poner los verbos correctos. Entonces, empieza tu Rock y yo luego cambio a Toch y luego a Liz, ¿vale? Sí. Pues, adelante, Rock, cuando quieras. Ok, el 80% de los jóvenes españoles entre 18 y 29 años viven con sus padres. Vale. 29 años, ¿eh? 29 años. 29. Vale. Con sus padres. Ok. Siguiente verbo, Rock. Ah, ¿el siguiente también? Sí. Lee, por ejemplo, el primer párrafo lo haces tú. Vamos a ver. Lo vais preparando. El primer párrafo lo hace Rock. No. El segundo lo hace Toch. Oh, perfecto. Y el tercero lo hace Alice. Perfecto. Adelante. Yo hablo de los jóvenes y entonces hay varios motivos que pueden explicar. Hay varios motivos. Ok. Hay varios motivos que pueden explicar por qué permanecen tanto tiempo en sus casas. Por un lado, encuentran dificultades económicas. Encuentran, encuentran. Es irregular. Sí, sí, sí. Encuentran dificultades económicas. La vivienda es muy cara. Correcto. Los sueldos son muy bajos. Además, los jóvenes españoles consiguen un puesto de trabajo estable. Muchas empresas ofrecen solo trabajos temporales. Muy bien. Hay que decir una cosa. Dice, además, los jóvenes españoles consiguen con muchas dificultades un puesto de trabajo estable. ¿Vale? Y bueno, y ahora más aún, en estos tiempos. ¿Vale? Consiguen. Los españoles consiguen. Sí. Perfecto. Rock. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda con vocabulario? ¿Alguna palabra que no entiendas? No. ¿El texto lo entiendes? Sí. Vale. Pues, perdón, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Vale, pues el siguiente texto lo va a hacer Doge. Pero no hay únicamente razones económicas. La mayoría de los jóvenes reconocen que se sienten muy bien. Se sienten. Vale. Es, exactamente, es reflexivo. Se sienten muy bien en casa. En casa y creen que tienen una buena relación con sus padres. Pero lo cierto es que apenas, que apenas realizan tareas domésticas y pueden a sus padres dinero para sus gastos y mucha libertad, especialmente con los horarios. Doge, y piden. Y piden. Y piden. Y piden. Y piden. Os aconsejo que toméis nota. Si queréis, lo vais escribiendo o... a ver, me explico. ¿Tomáis nota en vuestra casa? ¿Tomáis nota? Sí. O directamente lo hacéis. Vale. Es como en el colegio. Igual que si estuviésemos en el colegio. Sí. Igual que si estuviésemos... Hay que ser... Porque así se te queda mejor. Si lo apuntas, incluso si tu compañero está leyendo, tú tienes que tomar notas. Sí, sí. ¿De acuerdo? Vale, pues muy bien. ¿Alguna palabra con vocabulario? Algo que no entendáis significa... Vale. Pues nada, perfecto. Alice, vas a leer este siguiente texto con sus palabras. A diario, los jóvenes españoles se levantan entre las 8 y las 9 de la mañana y se acostan a las 12. Se acuestan, también es irregular en este caso. Se acuestan, vale, bien. Se acuestan a las 12, aunque los fines de semana las cosas cambian, salen por la noche, especialmente los viernes y los sábados. La mayoría vuelvan a su casa después de las 4 de la mañana. Vuelven. La mayoría vuelven. Oh, vuelven, sí. Vuelven. Así que los domingos duermen hasta mediodía. Vale. Bien, ¿alguna duda? Lo repito yo, no hace falta, o si queréis, ¿está correcto? Todo va bien. Se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el siguiente texto, pues vamos con... ¿Rock? Sí. Muchos practican deporte diariamente, juegan... ¿Juegan? ¿Juegan? Juegan, juegan, juegan. ¿Lo pongo o no hace falta? ¿Lo pongo o no hace falta? Un momento, lo voy a escribir por si acaso. Juegan, ¿eh? Juegan. Juegan. Juegan al tenis, al fútbol o van a gimnasio, pero... ¿Gimnasios? Tienes que decir la G fuerte, gimnasios. Gimnasios, pero muy pocos leen o realizan actividades culturales. Entonces, la mitad de ellos dicen ser católico no practicante. No tienen demasiado... Interés. Interés. Interés por la política. Interés. Interés. Por la política. Interés. Interés. Con acento en la segunda, ¿eh? Interés. 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 Política. Política, aunque exigen... Exigen. 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 ¿Bien? Bien. Es difícil. Exigen. Exigen. Oxígeno. 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 Vale, vale. Ok. A sus gobernantes, soluciones a sus problemas, especialmente el paro. Bien, perfecto, ¿eh? Acuérdate, exigen, ¿eh? Yo exijo, tú exiges. El verlo, exigir, ¿vale? Sí, es muy difícil. Exigir, porque hay dos... Auxilio. A ver, repite, auxilio. Detrás, ¿qué es? ¿Auxilio o auxilio? A ver, vamos a aprovechar esta palabra para que todos trabajemos la pronunciación. A ver, doj, oxígeno. ¿Qué? Oxígeno. Doj, ox... Bien. Auxilio. Auxilio. Vale. Aliz, Aliz, existencia. 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 Vale. Extraño. Extraño. ¿Aliz? Extraño. Sí, es para pronunciar. Vale, bien. Venga, y la última, Roch. Axioma. ¿Axioma? Vale, axioma. Vale, axioma. Muy bien, es para pronunciar la X, hay que pronunciarla, exigir. Bien. El último párrafo, doj. En el futuro, quieren casarse y formar una familia, aunque no antes de los... Y formar una familia, aunque no antes de los 25 años. ¿Piensan que la familia ideal son... Es... Es aquella... Es singular. Fuera de casa y se distribuyen... Distribuyen, muy bien. Exactamente. Distribuyen las tareas del hogar. Perfecto, bien leído. Bueno, ahora va a seguir Aliz. ¿Se ha ido Aliz? Aliz, no. Nosotros perdimos a Aliz. Ah, bueno, pues. Bueno, ahora sí. Carlos, una pregunta. En la anterior... Sí. ¿Cómo se dice? Paragrafo. 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 ¿Lo escribo? Paragrafo. 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 Ajá. Paragrafo. Con acento la A. Paragrafo. 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 ¿Cómo... ¿Qué significa... Diario... No tengo la palabra. Diario. Sí, sí. Diario. ¿Perdón? ¿Y a cada día? Cada día. Cada día. ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿En qué párrafo? En su paragrafo que leí. Que leí. Leí. Muchos practican deporte diariamente. Fíjate antes. Every day. Diariamente. Diariamente es everyday. Daily. Sí. Porque diariamente es un adverbio a diario y diariamente. Se añade... El mente, dog, es el like. Igual que, por ejemplo... A ver, un momento. Actual. Actualmente es como en inglés actual... Actually. ¿Vale? Sí. O sea, el mente español es el i-inglés. Sí, sí, sí. Entonces, diariamente es diario a diario. Diariamente. Ah, sí. Day, daily. Ok. Diariamente. Cada día. Muy bien. Lo ha dicho también Rock, que es diariamente. ¿Vale? Perfecto. ¿Dudas de momentos? Bien. Todo va bien por el momento. Si tenéis alguna duda, me la decís. Ah, no problema. Es una pena que haya tenido que irse Alice, porque yo sé que antes, en la clase de antes, ha perdido la conexión y ha vuelto a entrar. Ah, qué, qué, qué. Entonces, yo creo que si eso pasa, habría que... para que no pierda el ticket. Vaya. Porque es una pena. Bueno. Pero bueno. Adelante. Seguimos. Esta es la segunda parte. ¿Vale? El ejercicio número dos. ¿Vale? Y Doug empieza a leerlo. A ver. Lee el enunciado. Clasifica los verbos del texto y también los del recuadro en la tabla que tienes a continuación. Vale. Hay que ver cuáles creéis que son regulares y cuáles creéis que son irregulares. Por ejemplo, coger... ¿Cómo sería? ¿Irregular o irregular? Irregular. Es irregular. 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 Se dice irregular. Irregular. Vale. Porque sería verbo coger, pero en presente sería yo cojo. Ya cambia. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el presente del verbo coger? Coger. ¿Cuejo? No. No es como poder. Lo voy a escribir solo la primera persona. ¿Vale, Doug? Sí, pero coger se utiliza solo en España, no en América Central o en América del Sur. Ah, vale, vale. Porque tiene una significación sexual. Ah. Significado sexual. Entonces, no puedo utilizar solo en España. Ah, claro. Pues es que yo soy de España. Sí, sí, sí. Coger es tu take, ¿no? Tomar, tu take, ¿no? Entonces, claro, entonces coger suena muy bien en España. Sí, 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 pero no lo aprendí porque yo voy casi todo el tiempo en América. Sí, sí, entonces yo olvidé este verbo porque hace connotación sexual. Vale, es sexual, vale. Pero como en español no, pues... Sí, sí, pero... Entonces, adelante, Doug. Termina... Hay que saberlo. Muy bien, apreciación, Rock. Entonces, el verbo, ¿cómo sería Doug? Entero. Yo cojo tú. Yo cojo tú coges. Él, la... Él, ella coge. Sí, nosotros cogemos. Vosotros cogeis. Ellos cogen. Exactamente. Date cuenta que ha cambiado la G por la J. G, que es el mismo sonido, G o J. ¿Vale? Sí. Son sonidos que otro día veremos. Los sonidos de la G y la J. Vale. Perfecto. Vamos con, Rock, con el verbo venir. Venir, es irregular. Vengo. Yo vengo. Tú vienes. 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 Vienes, disculpe. Vienes. Él, él y ella vienen. Viene. Nosotros vinimos. Vosotros venís. 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 Ellán. Venís. Venís. Ellos vienen. Vienen. A ver. Yo vengo. Tú vienes. Él viene. Nosotros venimos. Vosotros venís. Y ellos vienen. Vienen. A ver. Vienen. ¿Hazte para repetirlo o lo...? No, creo que vienen. ¿Está bien, Rock? Sí, sí. Vienen. Ellos vienen. No lo conozco, pero también es una letra LV que es V. Vienen. Vienen. Ellos vienen, ¿vale? Muy bien. Bien. Hombre, Alice. Ha vuelto Alice. Ha vuelto Alice. Sí. Alice. Alice. Alice, ¿me oyes? Creo que tiene problemas con la conexión. Sí, sí. Ya sí. Con la conexión. Pero, Alice, una cosa. Has tenido que entrar y luego salir, ¿verdad? Sí. ¿Y has perdido un ticket? Sí, siempre. Vale. Ya gasté 12 tickets. Vale. Luego, Alice, luego vamos a ver si podemos hacer algo con tu ticket, ¿vale? Gracias. De momento, vamos a seguir con la clase. Estamos viendo verbos, ¿vale? Y algunos son regulares y otros irregulares. Entonces, estamos viendo, hemos visto el verbo coger, el verbo venir. Por ejemplo, el siguiente, el verbo estar. ¿Sería regular o irregular? Estar es irregular. ¿Cómo sería la conjugación? Estar. ¿Soy? ¿Eres? No, 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 no. No, no, no. Estar. Estar no es irregular. Sí. Estar es irregular. ¿Estoy? Sí, vamos a ver. No confundáis to be con el verbo. Es que ser y estar, es que es diferente. No, no lo sé. Pero en la primera persona. A ver, sería estar, estoy, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Claro. La raíz es est. Yo estuve, yo estaré, hemos estado, estaría. Es regular porque la raíz es siempre est. Pero no te confundas, Alice, con el verbo ser. Yo soy, tú es. Es otro verbo, pero en inglés es el mismo. Cuidado con ese verbo, ¿vale? Muy bien. Vale, vamos con, bueno, creo que lo tenéis controlado. No hace falta que me digáis si es regular o irregular, simplemente que me hagáis la conjugación. Rápidamente, dime. Pero, Carlos, es irregular porque en la primera persona es estoy, ¿no? No, no, pero, claro. Vamos a ver, yo estoy, pero la raíz es est. Oh, entiendo. Estoy, tú estás. Ah, qué bien. Por eso es, claro, claro. Irregular es, por ejemplo, venir, que sería bienes. Y cambia totalmente. O sea, la raíz no puede, o sea, bienes no tiene raíz. Ok. Sería la V, pero no es una raíz. La raíz, por lo menos, tiene que tener tres letras. E, S, T es la raíz, con lo cual, estoy, estás, estuve, hablamos de pasado, estuvimos, estarás, futuro, estaría, condicional. Siempre es E, S, T, ¿vale? ¿Lo veis así? Sí. ¿Vale? De todas, tampoco hace falta sabérselo de memoria, simplemente que de forma natural, tú lo hablas de forma natural. Por ejemplo, si formulas el verbo hacer, ¿cómo sería? Primera, el presente de indicativo. Hago. Claro, hago. ¿Ahí sería regular o irregular? Irregular. ¿Ese verbo? Irregular. Irregular. Sí, es regular. Porque luego el participio, luego el participio es hecho. Eso es el participio, con lo cual no hay raíz. Cuando no hay raíz, es irregular. ¿Vale? Ok, ok, ok. Vale. Vamos con la siguiente, no sé quién iba, Doug, construir. Construyo, 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 construyo. Ya, no. Construye, construyo, construyes, construye, construimos, construyes, construyen. A ver, más lento que... A ver, yo construyo, tú... Yo construyo, tú construyes. Él... Él construye, nosotros construimos... Construimos, construimos. Construimos. Vosotros construáis... Construís. Construís, construís. Entonces, ellos construyen. Construyen. ¿Vale? Entonces, este, ¿qué crees? ¿Que es regular o irregular? Es irregular. No. No, es regular. Es regular. Y la raíz, la raíz es const. Sí, sí. Igual que en futuro. Construiré. Construirás. Construido. Participio. Construiría. Construiría. Entonces, este es regular. Bien. Sí, sí. Vamos con el siguiente. Se ha vuelto a ir a la iz, pero bueno, ¿eh? El siguiente, traducir. Venga, vamos rápido. Traduzco. Yo traduzco. Tú traduces. Él traduce. Nosotros traducimos. Vosotros traduceís. 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 Vosotros traducís. Vosotros, lo voy a escribir. Traduceís. No, traducís, no hacéis. Ah, sí, 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 ok, traducís. Ok, vosotros traducís. Ellos traducen. Traducen, vale. Perfecto. ¿Y este es regular o irregular? Me parece irregular. Es regular, ¿eh? Es regular. Porque en futuro sería traduciré, traducirás. Ok. Y participio traducido. Y condicional traduciría, ¿vale? Perfecto. A ver, Alice, a ver si hay suerte antes de que te vuelvas a ir. Vamos, Alice, es que tarda, se ve que tarda un poco mientras, ¿verdad? Alice, ¿me oyes? Ya sí. Vale. Toma un poco tiempo mientras que puedo oírte. Vale, Alice, luego me vas a decir, me vas a escribir, ¿conoces mi, la, para decirme lo que te ha pasado? ¿Vale? Te voy a dejar una dirección, bueno, y para todo el mundo, un momentito, ¿eh? Para que si tenéis alguna duda, me la aclaráis aquí. Un momento, ¿eh? Un segundito. Vamos a ver, os la dejo aquí. A ver. Para que, Alice, por ejemplo, el problema que te ha pasado, me lo dices. Me lo explicas. Gracias. Y además así practicas español poniendo una, bueno, pues no una reclamación, sino pues una cosa que te ha pasado, una incidencia. Vean, ¿os sale mi, os sale? Es que tarda un poquito. Lo voy a poner en el otro chat, ¿eh? En el otro chat. Se ve, se ve, en verbo link chat. Se ve, es que se ve que tarda también, bueno. Lo he dicho. Vamos a, Alice, estamos con el verbo saber. Saber. Sé. ¿Yo tengo que conjugar? Sí, sí, ¿quieres sí? Ok, ok. Sé. Sabes, sabemos, sabéis, saben. Vale. ¿Y ese es regular o irregular? Yo diría que es regular. Es irregular. Ay. Porque, no, no, mira, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo sé, o sea, el verbo saber, ¿no? Sí, en la primera persona es irregular. En la primera persona es sé, ya es irregular, porque la primera ya, fíjate. Sí. Lo veis, es irregular. Vale. Bueno, veo que esto lo tenéis controlado, entonces en vuestra casa practicáis con los siguientes. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿vale? Cambiamos de ejercicio. Vamos a ver un poquito. Vale, un momentito. Vale. Vamos con el ejercicio número 3, que dice así, completa el texto con los verbos del recuadro de la forma correcta, es parecido al anterior. Entonces, como el último texto lo iban a leer Alice, pues el primer párrafo, una parte, la lees tú, ¿vale? ¿Yo? Sí, hasta aquí, hasta personas. Hasta personas lo lees Alice, ¿vale? Entre las necesidades más básicas de la vida diaria se encuentran la vivienda y el empleo. Sin embargo, nuestro desarrollo físico, emocional y espiritual va más allá de... Hay que pensar, hay que pensar, tómate tu tiempo. ¿Cuál crees que podría ser la solución o...? De... 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 De satisfacer... A ver, vamos a ver un segundito. ¿De nuestras necesidades primarias? Un momentito, ¿eh? Ahora mismo estoy con... Vamos a ver, que no veo una cosa, vamos a ver. Eh... Enrique Cersei. Exactamente, de satisfacer nuestras... Necesidades primarias. Vale, perfecto. Seguimos. También es importante el apoyo de nuestros... También es importante... También es importante... Lograr... No. Tener el apoyo... Ir tachando las que no, ¿vale? Tener... Muy bien. El apoyo de nuestros amigos, familia, vecinos y compañeros de trabajo. Para... 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 Lograr... Para... La armonía en nuestras relaciones es esencial... Las cosas que tenemos... Es esencial compartir las cosas que tenemos en común y las que nos... Las que nos... Hacen diferentes... Hacen... Diferentes de otras personas. Exacto, muy bien. Entonces, ahora va a leer, por ejemplo... Dog, ¿vale? Ah... Continue... Sí, continue... Exactamente, un poquito. A ver, ¿hasta dónde? Por ejemplo... Alís ha leído hasta aquí, hasta las personas, ¿verdad? Sí, sí. Nos hacen diferentes... Entonces va a salir, por ejemplo, pues yo sé... Pues un trozo para que leamos todos. A ver un momento, a ver cómo es de grande, para que leamos todos. Muchas veces... Pues... Un momento, un momento, que se me va. Desde ahí hasta, por ejemplo, hasta aquí, hasta todos, ¿vale? Ahí. Y ya, y el siguiente lo acaba en rojo. Adelante, dos. ¿Dónde...? ¿Dónde...? Por aquí, por otras personas. Por otras personas. Así. La diversidad... La diversidad... La diversidad en que vivimos es evidente en nuestra cultura, edad, religión, raza, orientación sexual, así como en nuestro idioma y estilo de vida. ¿Cuándo...? No tengo los verbos... ¿Cuándo encuentran...? A ver... No, no tengo los verbos... Sí, sí. Cuando... Puede ser... Es que antes Alice ha dicho compartir, pero también podía ser respetar. Y ahora puede ser... Hay algunas veces que pueden ser parecidas. ¿Cuándo...? Puede ser... ¿Respetamos...? ¿Cuándo...? ¿Cuándo...? Sí, ¿cuándo respetamos...? Ajá. ¿Con otros...? A todos... Nos respetamos a todos. A veces no sabemos qué hacer... A ver, ¿dónde está su momento? Que me he perdido. A ver, dice... Así como en nuestro idioma y estilo de vida, ¿cuándo...? No sé de dónde... Nos respetamos o compartimos con otros... Nuestra individualidad... No... ¿Dónde... ¿Dónde estamos...? A ver, estamos aquí. A ver, a ver, un momento. ¿Cuándo...? Ahí. ¿Lo ves? ¿Cuándo...? 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 ¿No es cuándo encontramos...? No, cuándo... ¿Cuándo...? Podemos decir cuándo respetamos o cuándo compartimos con otros... Sí... Sí... Oh, sí... ¿Cuándo compartimos con otros nuestra individualidad y juntos trabajamos por el bien de la familia y de la comunidad? ¿Nuestras vidas ganan?, ¿no?, ¿no? Se enriquecen... Enriquecen, muy bien, vale, más, los adolescentes de hoy viven en una época llena de oportunidades, época llena de oportunidades, mientras nos, ¿qué es retos? Retos es challenges, mientras nos encontramos, no, cop with, face, face to face en inglés, enfrentamos, nos enfrentamos, nos enfrentamos a los retos de la escuela, de nuestras relaciones y de la vida, también, también, no sé el padrón, piensan, pensamos en nuestro futuro. Eso es, eso es, vale. Es fácil sentirnos desanimados, las divisiones que existen a causa de la raza, sexo, discapacidad u orientación sexual, nos afectan a todos. Correcto, ¿eh? Vamos con Rock, que termine el texto, adelante, Rock. A veces no sabemos qué hacer para, mereces, estar a arreglar, pero, solucionar, para solucionar los problemas de la violencia, las drogas y la discriminación. Muy bien. Muchas, muchas veces, más de lo que, muchas veces, logramos, no, más de lo que, muchas veces, usamos más de lo que, usamos, no. No. Spend, spend money. Spend, spend, gastamos. Muchas veces, gastamos más de lo que ganamos. Exacto. En esta sociedad de consumidores, los anuncios nos, que debemos comprar, los anuncios nos, 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 decimos, nos, decimos. Tell us, tell us, say us, tell us. Tell us, tell us, I don't know tell us in English. Tell, tell us, tell us. Tell, tell, tell us. Okay, sí, sí, decimos, decimos. ¿Dónde estoy? Consumimos. Los anuncios nos dicen que debemos comprar y comprar. Es fácil gastar dinero de una manera irracional, pero con práctica podemos cambiar la forma en que gastar nuestro dinero. Vale, o usamos. Usar, sí. Vale, pero también podría ser gastamos. Podríamos repetirlo, ¿vale? Podría valer, ¿eh? Ok, cambiar la forma en que ganamos nuestro dinero. Puede ser gastamos o usamos. Usamos, usamos. A veces se pueden usar varias palabras. Muy bien, perfecto. ¿Queda claro algún tema de vocabulario que no entendamos? Parece bien, parece bien. De momento está bien, ¿alguna duda? Veo que Alice se ha vuelto a ir. Sí, Alice tiene muchos problemas. Ella tiene muchos problemas con su conexión a internet. Creo que es la conexión, el señal que ella tiene. Vale. Bueno, si tenéis alguna duda os dejo ahí la página del Facebook. Vale, y seguimos trabajando con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, un segundito, que ya será el 4. El 4. El 4, 4, 4, 4, 4. Vale, ahora ya hablamos de pretérito perfecto o indefinido. No sé si os acordáis que ya estamos hablando de pasado. Oh, 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 oh. O no pasa nada. Vamos a ver. Una pista. Pretérito perfecto es yo he amado. ¿Vale? Ah, ok, ok, ok. Yo he, perfecto. Indefinido es yo amé. Yo amé. Vale, entonces, con el perfecto es usar el verbo haber, yo he y el participio, y indefinido es el pasado. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, ¿quién se atreve? Últimamente... Cada uno una, ¿vale? Cada uno uno. Últimamente... menos deporte por eso. Últimamente... Bueno, entonces, un segundo, como Alice está en el chat, le voy a decir que me haga, mira, por ejemplo, cada uno que me haga una, pero vosotros me hacéis, una, dos, tres, hay, ¿cuántas hay? Siete, ocho, nueve, vale. Alice, házmela, ocho, nueve y diez. Y vosotros el resto. Venga, adelante. Venga, ¿quién empieza? Últimamente, ¿quieres decir a menudo? No. Vale, ¿últimamente? Sí, últimamente, a menudo, últimamente, yo hice menos deporte. No, 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 he... Últimamente, he hecho. Ah, he hecho. Vale, he hecho menos deporte, ahí se ha ido también. Bueno, pues estás tú solo. Perdimos también. Vale, no, por nada. Es una... Ok, no me ha... No, quiero... Es... Vale, pues... Vale, 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 eso también. Vale, sí. Vale, pues... Venga, cada uno, uno, venga, a ver. El primero... No me recuerdo de... He hecho... He hecho menos deporte, y por eso... Me engordé un poco. Suena mejor he engordado. Suena mejor he engordado. He engordado. Suena mejor. Es el espacio... Pero quería... Pensaba que... Sí. Sí, sí, es una mejor en español, ¿eh? Últimamente he hecho menos deporte, y por eso he engordado. Vale, suena mejor, suena mejor. Ok. Vale, pues... Perfecto. Vamos con Alice, con el segundo, antes de que se vuelva a ir. Antes de que se vuelva a ir la colección. Así que, Alice, el número dos. Imagino que Luis se haya levantado muy tarde porque ano... Se... Hoy es anoche. Se ha levantado muy tarde porque anoche volvió a la casa a las cuatro de la mañana. Sí. Vale. Imagino que Luis se ha levantado muy tarde porque estamos aún en el día. Estamos aún en el día. Porque anoche, que sí que es pasado, volvió. ¿Vale? Muy bien, Alice. Doh. Número tres. Esta mañana fuimos al banco. Abrimos una cuenta y nos... A ver, repite, repite, repite desde el principio. Esta mañana... Esta mañana fuimos al banco. Suena mejor hemos ido. Esta mañana... No, pero también está bien, ¿eh? También se puede decir. Muchas veces, lo he explicado en las clases, se pueden usar las dos, ¿verdad? Algunas veces. Entonces, esta mañana fuimos al banco, abrimos una cuenta, has dicho, y... Y nos regalamos un DVD. A ver, y nos regalaron. Esta mañana fuimos al banco. Y nos... Sí, y nos... Esta mañana fuimos al banco, abrimos una cuenta y nos regalaron un DVD. Vale. Pero también, ¿eh? También se puede decir de la otra forma. Esta mañana hemos ido al banco, hemos abierto una cuenta y nos han regalado un DVD. Se puede decir, en este caso, en este caso, de las dos formas. Vamos a ver. A diferencia del inglés, el español es más abierto, es menos estricto en ese término. Podemos usar el pretérito perfecto, indefinido, a veces, al mismo tiempo. A veces, ¿eh? Sí, sí. ¿Ok? Vale. Número cuatro, Rock. El día de mi cumpleaños, cumpleaños, he organizado una fiesta con todos mis amigos. Suena mejor, en este caso suena el día de mi cumpleaños, que ya pasó, organicé... Organicé una fiesta con todos mis amigos. Sí, 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 vinieron. Han venido mucha gente, pero... Perdón, vino, vino mucha gente. Gente, en este caso es la tercera persona del singular, la gente. No es como el inglés. La gente es tercera persona del singular. Entonces, la gente vino, vino mucha gente. Vino, vino mucha gente, pero nadie me atrajo un regalo. Me trajo. Me trajo. Y nadie me trajo. Yo traje, tú traje, yo traje, tú trajiste, el trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, y ellos trajeron. Entonces, nadie me trajo. Nadie, en este caso, es tercera persona del singular. Nadie también me trajo. Entonces, repito entero, Rock. El día de mi cumpleaños, yo organicé una fiesta con todos mis amigos. Vino mucha gente, pero nadie me trajo un regalo. Perfecto, perfecto. Número 5, Alice. La semana pasada conocí a la mujer de mi vida. Hoy me gustaría cambiar esto a el hombre de mi vida. Adelante. No sé cómo podía vivir sin él. Exactamente. Muy bien, ¿eh? Vale. Bien, ha cambiado. Perfecto. Número 6, ¿Dog? En 1981 había... Hubo. Hubo en España un intento de golpe de Estado. Sí, exactamente, el 23 de febrero de 1981. ¿Lo conocéis? ¿Lo oísteis? ¿Os suena? El golpe de Estado de 1981 en España. Sí, sí. Es un... Cambiar el gobierno. Vale. Si queréis, en estos dos minutos, cuando terminemos el ejercicio, hablamos un poquito para practicar. ¿Vale? Número 7, Rock. Rock, Rock, ¿Vosotros? No lo sé si es Viste o Visteis o Ví, 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 Vídeo. Ah, en este caso sería Perfecto. Perfecto, entonces, ¿Vosotros Visteis la nueva...? No, Perfecto sería Habéis visto. Habéis visto la nueva película de Almodóvar. Sí, porque... Almodóvar. Almodóvar. Cuando tú preguntas, ¿Habéis visto...? No sabes si fue ayer o hoy o en general. ¿Habéis visto la nueva película de Almodóvar? Y responde. Ok, habéis visto. Ah, sí, la vi ayer... Nosotros. Ah, c'est' nosotros. La vi yo, la vi yo, y nosotros la... Vimos. Sí, la vimos. La vivimos. La vimos, vimos. La vimos. Ah, sí, sí, nos la hemos visto. Sí, la vimos ayer y nos encantaba... Ayer y nos encantaban... Nos encantó. No. Nos encantó. No le apuntes a mí. Sí, la vimos ayer y nos encantó. Ok, la vimos ayer y nos encantó. Vale. Alice, la número 8. Sí. Hace dos días se fueron y todavía no me llamaron. Ahí sería perfecto. Hace dos días que se fueron y todavía no me... No me han llamado. Exactamente. Hace dos días que se fueron y todavía no me han llamado. Perfecto. 9, 2. ¿Dónde puniste mis gafas? A ver, puniste no. Pusiste. ¿Dónde pusiste mis gafas? Las dejé encima de tu mesa. Vale. También podemos decir, las he dejado encima de tu mesa. En este caso, podemos usar las dos. ¿Vale? ¿Dónde pusiste mis gafas? ¿Dónde has puesto mis gafas? Podemos usar las dos aquí, ¿eh? Sí, sí. Hay veces que podemos usar. Hay veces que no. Hay veces que siempre hay que usar una. Pero hay veces que sí. Y la última de esta serie, ¿Rock? No, o a Liz. ¿A qué le toca? ¿A Rock, no? No me acuerdo. A Rock. Creo que es mi turno. ¿Rock, Rock? Sí. Siempre tuvo problemas con las matemáticas. ¿Matemáticas? El año pasado he suspendido el examen. No, 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 no. No. El primero es, el año pasado, él, ya es pasado. Él. Él tuvo. No, él, suspender el pasado. O sea, siempre tuvo problemas con las matemáticas. ¿El año pasado? Es muy lejos, entonces, ¿necesito utilizar con el auxiliario? ¿Siempre he tenido? No. No. Siempre. El contrario, ¿tuvo? No, exactamente. ¿Sí? Siempre tuvo problemas con las matemáticas. ¿Tuvo problemas con las matemáticas? El año pasado, yo diría, he suspendido el examen. No, pero es él. Él, 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 el año pasado, él, el año pasado, el año pasado, ah, el año pasado también suspendió, 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 suspendió el examen y este año, este año ha suspendido. Otra vez, exacto, ¿eh? Siempre tuvo problemas con las matemáticas, el año pasado suspendió el examen y este año ha suspendido otra vez, exacto. También podemos decir, siempre ha tenido problemas con las matemáticas, también se puede decir, ¿eh? En este caso, ¿vale? Entonces, correcto, sería, siempre tuvo problemas con las matemáticas o siempre ha tenido problemas con las matemáticas, pero el año pasado suspendió, ahí no hay otra. Y el examen, y este año ha suspendido. Ahí no hay, ¿vale? Pues creo que no da tiempo a la discusión, que hay más ejercicios, pero no da tiempo porque hay clases con otras. Los podéis hacer en vuestra casa, ¿eh? Los ejercicios los podéis hacer en vuestra casa. Y si tenéis alguna duda, me lo mandáis a mi página. ¿Lo habéis visto la página, la he puesto? ¿La del Facebook? Sí, sí, sí. Sí. Si tenéis alguna duda. Y tú, Alice, el problema que has tenido con la conexión, voy a intentar, igual que también creo que Dog ha tenido que salir y entrar, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, eso hay que verlo porque, hombre, si ocurre una vez, no, pero si ocurre mucho, hay que... Sí, hombre, pues que muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti. Por vuestro interés, espero que hayáis aprendido un poco de español. Sí, 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 sí. Sí, 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 muchas gracias. Pues hasta pronto, hasta otro día. Un saludo a todos. Sí, sí. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Adiós todos. Au, bye. Adiós. 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 Adiós.